Hola mis amores, hoy vamos a hacer una arepa dominicana, vengan conmigo todavía yo no sé para que se hace eso, pero bueno necesitaremos leche es vásporasta bástimo una leche de coco asgua pastimo mis amores vamos a vaciar aquí porque es mucha arepa mis amores esto es un coco natural, risco la leche del coco batalo, 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 mis amores ya yo la dejé reposar por bien de minutos, seguimos echamos una cucharada de sal una cucharada de vainilla una pizca de azúcar pastimo una cucharada de quesilla también lo vamos a echar coco rallado vamos a echar vamos a echar aquí Listo mis amores, llevamos al horno y luego venimos Listo mis amores, miren que belleza Vamos a sacarlo y a probarlo Ok, vamos a sacar esta Ok, ahora Miren, miren que bonita Vamos a hortirla otra vez Ahora la partimos, ¿qué tal? Miren que bonita Miren los trocitos de coco Vamos a probarla 10 de 10 mis amores Bye